Luego de que en días pasados se presentara una intoxicación entre pequeños del Centro de Desarrollo Infantil 2 y que las autoridades de la Secretaría de Salud de Zacatecas realizarán tomas y muestreos para determinar las causas, aún no se tienen resultados concretos. El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 4, José Manuel Saucedo Almaraz, informó que se ignoran las causas reales del problema, lo que fue expuesto el viernes en reunión con padres de familia del CENDI. Mencionó que los padres cuestionaron las causas por las que se abrían las instalaciones si aún no se conoce el origen de la intoxicación en los infantes. José Elpidio Yáñez Ibáñez, coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 4 y Manuel Saucedo afirmaron que en cuanto a las instalaciones del plantel, estas cuentan con las medidas de higiene y seguridad requeridas. Sin embargo, añadió el primer funcionario, no podemos asegurar que tal o cual niño nos enferme debido a que pueda hacerlo por múltiples razones ajenas al plantel y de ello no somos responsables nosotros ni el personal del CENDI. El epidemiólogo insistió en que los resultados tardarían, pero que en lo que compete a la revisión exhaustiva del edificio, este cuenta con lo que se pide en materia sanitaria. Yáñez Ibáñez informó que estarán disponibles para cualquier aclaración o duda en la que ellos compete. Padres de familia que acudieron a la reunión el viernes 19 de septiembre manifestaron no estar conformes, ya que la Junta se concretó a emitir dimes y diretes y al final ninguno de los encargados del plantel asumió su responsabilidad. Queremos respuestas serias, así como saber qué tipo de medidas tomaron durante el tiempo en que estuvo cerrado el colegio. Queremos saber si fumigaron, lavaron paredes, los juguetes, las sillas y mesas. Externó uno de los papás. Con información de Brenda Salcedo, denuncia Ciudadana.